Ahorita, ahorita, ahorita. Ahorita Manron. Bueno pues y aquí seguimos. Hoy si ya puso las láminas. Ahorita lo está. Tratando ya casi de darle un toque final aquí a la... a esta humilde ranchita pues que estamos. Ya están viejitas las láminas pero ya no se moja. Si, este, aquí hay una opción que pienso yo pues algunos agujeritos que tienen. Voy a ver como se los los sellos allí. Para que el agua ya no no se pase. Pero como se siente el calor ya hoy que está. Si, como ya empiezo a calentar la lámina de estas casitas de nosotros pues por motivos de que como con algo y aquí como se siente el calorón. Ya es invierno, se siente el calorón y están al lado del río y árboles por un lado por otro. Y aún así pues uno se asofoca. Ya en, digamos en estas hojas. Usted quiera estar ahorita en la playa en bikini, Herrón como que. Poniendo. Rayón poniendo, Poniendo,에서는. No digo bronceo. Con un traje, como un traje de baño así. Se ya poluciendo. No, pero a Manro no le entra el sol. Como al el el peludito eh. Fíjate que hoy en día defiende el sol, Nos esquema mucho uno que es peludito y así. Es que hay una ventaja, ¿si o no? Hay ventaja. Y desventaja, dicen algunos. Yes, dijo la tenche. Algunas de las ventajas son esas. Y las desventajas puede hacer que... Cuando fue la tenche a la... a la conferencia que... a ver, que quería ir a los Estados Unidos. Es fácil, le dijo. Solo son dos palabras. Yes and Nobles. Y cuando le dijo, ¿Usted quiere viajar a Estados Unidos? Nobles. Era cuando estaban en migración y los había agarrado a la migra, supuestamente. ¿Cuándo les estaban haciendo las preguntas? Ah, ¿Usted quiere ir a Estados Unidos? Nobles. Pero en inglés le preguntaba. Que si ella quería viajar a Estados Unidos. Nobles. Ah, que... Digamos que al contrario iban a la... Al contrario, las preguntas. Y cuando ella tenía que responder. No respondía. Le dijo que si ella tenía... No sé cómo es que le dice. Que roba, no sé qué. Yes. Sí. Usted ya ha tenido problemas. Parece que le dice en migración. Yes, le dice. Sí. Digamos que es una... Es una historia... Vámosle. Vámosle, Danielita. Una historia, pues... De chiste, nada más. Porque... Eso no es cierto. Listo. Y... Y... Ella está arreglando por ahí. Y yo le digo. Hijá, le digo yo. Usted es hermosa... Hase unos peinaditos allí. Pues sí, tiene que hacer unos peinados... Como de macho. Estos se han picado. Un posadito. Si vos, no... Pues la verdad Sí, porque si hablamos de feitos, pues todos modos. No, fíjate que la verdad, José, que yo siento que no hay personas feitas, todos somos lindos. No, ahí sí dijo algo, que en verdad. Nosotros, como seres humanos, Diosito nos ha creado... Sí, y las láminas las va... Sí, Dios los creó perfectos, dice, a imagen y semejanza. Y si todos fuéramos iguales, se confundieran las señoras esposas. Entonces sí, fíjate. Cuando vinieran a ti, todavía eran abrazándonos, que no es el verdadero esposo. Ah, pero como te parecía. ¿Las van a ser amarradas o clavadas? Pues por el momento, no más las voy a hacer amarradas. Sí, porque... Yo fui a buscar, fui a buscar unos clavos allí a... A la ferretería que no habían. No habían clavos. O sea, que ahí ya venden sus puzas de caja con los rocos, pues. No, y nomás a las tienditas que tenemos aquí cerca. Ah, y en de Toño. En de Toño. ¿En de Toño? Sí. Y empezaron a traer, pero no, hoy se le han terminado. Ah. Así es de que, por esa razón, los voy a hacer amarrados para mientras consigo los clavos. Como aquí no pega tan duro al norte. Bueno, qué bien, pa. En el tiempo de los buracales y azotaduras. Sí, porque una vez les levantó el techo. Hace aproximadamente... En la huacahelba. Por ahí azotaduras. Ahí se llueve. Pero... Hace aproximadamente unos trece años. Pero... Milagro... Milagro de Dios que están vivos, vamos. Sí, es un gran milagro. ¿Quién estaba chiquito? ¿Saúl o la...? No, la Daniela. Estaba como de un año. Sí, como de un año. Sí, como de un año. Sí, por ahí sí. Ya cantaba, me tomo una topita de frijol. Sí. Sí. Fíjate que... Pero es que esos jugaron un hortazo. Triste esos... Esos... Que no a Carmelo fue que le llevó un granero porque ahí lo andaba siguiendo, Carmelo. Sí. Trabajan unos palos. Sí. Solo, verdad. Y al otro vecino también le... Sí, a Carmelo sí creo que le levantó un granero. Sí. No le... Le... Sí. Es una cocinita, le botó. Pero... Botó varias casas en otros lugares, pero... Sí. De aquí a lo que sufrieron más daño fueron ustedes. Porque... Aquí de la comunidad, sí. Porque... Porque esta casita le levantó todito el techo. Todito el techo arrancó. Vigas... Completos, digamos. Va que tenías una montura amarrada. Tenía una montura amarrada en una viga que lo había quedado... Maleteada entre las vigas. Ay... Y la hamaca... Una hamaca donde él... Como había calor, va. Él se quedaba en la hamaca. Y lo serio, qué... Qué pasó... Ajá. Y la hamaca... Donde cayeron las vigas ahí, la hamaca quedó maniada así, ve. Así ve. Como si la habían enrollado así. Como si la habían torcido así, ve. Y él siempre se quedaba dormido. Yo me gustaba... Él me gusta dormir en hamaca, o sea... Ya me acostumbré a dormir en hamaca. Y ese día me dijo él... Y esa hija me dijo que... Hoy no me voy a quedar en la hamaca. Me dijo... No me va a quedar en la cama. Qué más chancecito le digo allí. Le digo... Quédame la de usted. Le digo... Ah, me dice... Quedó en la cama y... Sí, me dijo... Sí, hombre. Me voy a quedar aquí. Pero... Está quietecito, me dijo. Y le digo... Ya sabe, le digo. Ah, pues... Y este... Y... Por eso nosotros decimos que... Por puros milagres de Dios. Es que Dios todo lo tiene planeado. Sí, ¿por qué? Y todo... Porque si él se hubiera quedado en la hamaca... Y la verdad él es el que... Y lo hubiera... Ah, hubiera caído aquí con unas puntas de los palos. No, hombre. Allí hubiera quedado, me hubiera matado de un sol. Igual el adobe que le cayó a la... Sí, un adobe que cayó, pero... Así, pero en la cabeza de nosotros. Un adobe entero. Sí. Entero. Y de un alquineros. Yo cuando... Y lo serio fue que... Digamos, la gente... Porque la gente quiso ayudarte. En el instante. Pero cómo... Pero cómo se volvía a armar el techo... Si el norte no se paraba. No paraba el norte. Y ya hubo uno que... Queriendo elevar una lámina para arriba. Eh, él lo lleva... Lo lleva con toda la lámina. Y es difícil porque... Fue aproximadamente a las 12 de la noche. Ajá. Por eso es que hoy le afianzaste este... Le amarre allí. Alambre hasta abajo agarrando... Tres carreras de adobe. Y también está un poquito separada la lámina del adobe. Y entonces no estaba así. Estaba bien topadita la lámina al adobe, así. Le he puesto... Pero yo siento que eso no tiene que ver. ¿En qué? Que la lámina esté topadita. No. Lo... Ya fue. Ya fue. Eso fue cosa de que iba a pasar. Iba a suceder. Sí. Porque nunca... Yo de los años que tenía nunca había oído decir que... Que le despegaba una lámina, así. Es normal. A cualquier casa. Pero levantarle todito el techo y... Porque se lo llevó... Con todo y vigas y hasta arrancar adobe. Sí. No sé. Fue un estruendo bastante fuerte. Se arrancó adobe. Escucha. Allí cualquiera se asusta, pues. Sí. Hoy sí ya casi. Sí. Ahora ya salió ya. Solo una más, creo que sí. 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 Porque está juntando piedras. No. Las piedras las estoy juntando. Las piedras las estoy juntando. Quiero ver. Quiero ver. Pues sí. Hacemos un trabajito allí. Prácticamente... Prácticamente... Adentro. Adentro allí. Quiero rehacer el suelo de cemento. Queremos allí... Pero... Por allí vi unas... Cinco bolsas de cemento. Sí. Exactamente. Ese fue, pues, ya, digamos, un principio. ¿Y eso? ¿Cómo que ha llegado allí a sus manos? Un amigo, pues, hace unos pocos días... Se conectó conmigo y me dijo, pues, que... Quería echarme la mano allí en algo que sea, me dijo. O sea, en algo que le pueda ayudar allí. Me dijo. Yo he visto allí su casita, me dice, en los videos. Y... Quiero echarle la mano allí, me dice. Donalgo. Necesite, me dijo, para arreglar su chico. Ah... Le digo yo, sí, está bien. Le digo yo, como... Como quiera usted. Le digo, sí, me dice. Fíjese, me dijo que... Le voy a mandarme para cinco bolsas de cemento. La bolsa de cemento, ¿cómo está? La bolsa de cemento, por el momento, está a nueve dólares. La bolsa de cemento, por el momento, está a nueve dólares. ¿Por qué está a nueve dólares? Nueve dólares. Estamos hablando de cinco, cincuenta dólares. Por cinco, cuarenta y cinco dólares. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Ah, me mandó cincuenta dólares. Y por eso, este, ya jalamos piedras. Entonces, le digo yo aquí a mi esposa, vamos a ir recogiendo la piedra. Poquito a poco. Nosotros jalando piedras. No, pero qué bueno eso que hizo ese amigo. Con las cinco bolsas, este, hace el suelo de lo que es la salita. De la salita. Lo que es la salita de la casa, eso es exactamente lo que yo considero que fue... Pero le falta la arena. ¿Falta la arena? Sí. Sí, yo le comenté a él, de hecho, pues, anoche. A ver, estos días he estado conectado conmigo, conectándose. Y yo le platiqué de que sí, pues, este, vamos a necesitar la arena. Me dijo, sí, me dijo, está bien el problema. Le va a echar la mano. Vamos a ver allí, me dijo, cómo hacemos, me dijo. Está bueno. Esas personas, tío, las pueden decir, ellas dejan huellas, buenas huellas. Sí, buenas huellas. Sí. Y, como le digo yo a él, pues, la verdad, Dios lo va a bendecir. Le digo yo, pues, es una gran ayuda, le digo yo. Nosotros la valoramos, pues, aquí, pues, por muchas cosas. Pues, la verdad, que es... Sí, porque ya... A veces no alcanza. Ya, este, con el suelito, aunque sea de cemento, ya es más bonito, porque... Sí, por los niños. Ajá, por los niños y también el suelo, ¿sabes? Porque puede dejar bien plancito uno. Pero más así como usted es carcañaludo. Cada vez que pasa... No, no es eso. No, es que como... O con las uñitas, dijo Tony. Diariamente... Pero no coleta lo que Tony, el hijo de Manro. Diariamente, pues, se barra. Sí, como... Se barra y también... No, hay también uno con los pies, con las llinas, con... Si no, hoy que invierno trae. Y empieza a hacer chiboludas. Así entonces... Trae las llinas. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que aquí este patio, aquellas piedras que ven hasta allá... No se veían. Estaban... A nivel. Sí, a ese nivel. Ajá, ajá. A ese nivel había dejado el rellenito aquí adentro. Imagínate cuánto se ha lavado. Cuánto se ha ido, digamos, limando la tierra. Sí, ¿no? Como te digo, no es... Digamos que... No lo... No alcanza, ¿verdad? Para... Para cementarlo todo. Pero sí, este... Ya es un avance. Ya es un avance. Sí, nosotros pues le agradecemos mucho a ese amigo. Ajá. Gracias y que Dios lo bendiga. Así es. Pues nos vemos en el próximo. Ah, pues sí. El próximo amigo. El próximo amigo.